NINTENDO KICKERS Sonando trap, hay gente de Badajoz Pop, dad, hasta abajo, súbelo No quiero que pares, nena, súbelo Pop, dad, báilalo Suena trap, en la fiesta están borrachos todos Chicas en la swimming pool, jugando con cloro Nena ven pa' acá, no hay otro modo Vamos a jugar, tú y yo solos En el barrio mi homies y yo haciendo perras Arriega y gana, no da igual que no las tengas Para mí el dorado se encuentra ahí entre sus piernas Dispárame perra, si quieres guerra Trabajando el vídeo y mi pop, dad, esos raperitos falsos click que hablan Jóvenes salvajes, traje mi linaje, raperos en trajeros pro de San Y hop is my flat, ellos ¿dónde están? Pensaba que iban detrás, pero no los veo ya Me decían que flojo, que pa' esto no valía Hoy no oigo sus mierdas, ellos se oyen las mías Diferencia entre currar, mostrar mejoría Están como hablan, por detrás mía Sonando trap, mi gente de Badajoz Pop, dad, hasta abajo y súbelo No quiero que pares, nena, asúmelo Pop, dad, báilalo Sonando trap, mi gente de Badajoz Pop, dad, hasta abajo y súbelo No quiero que pares, nena, asúmelo Pop, dad, báilalo Pop, dad, báilalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!